Bienvenidos al informativo AZ Noticias. Oleonorte Saz es una empresa agroindustrial encargada de la producción de aceites vegetales con sede en Astilleros, zona rural de El Zulia. Ayer donó una vivienda digna para una familia con cinco hijos y sus nietos, una familia muy pobre que llevaba años viviendo a la interperie. Allí en la zona de Astilleros estuvimos presentes para acompañar este momento en el cual se entrega la vivienda a la señora Rosalía Ortiz. La gerente de Oleonorte Saz, Angie Pérez Lozano, nos cuenta de la historia de esta importante obra social. La donación que acabamos de hacer el día de hoy es un fruto de nuestra fundación, Frutos Sociales Oleonorte, se llama Construyendo Futuro. Esta donación fue dirigida a la señora Rosalía por parte de nuestra empresa. Los directivos de nuestra compañía hicieron un esfuerzo y anidaron esfuerzos junto con la alcaldía, que también vale la pena resaltarlo. Construimos esta casa que hoy se entrega en donación por parte de Oleonorte a la señora Rosalía, lo cual queda previamente certificado. También invitamos a la notaria del municipio para que ella certificara y hiciera de garante ante esta donación. Hoy en día lo que buscamos como empresa es que este tipo de actuaciones se repliquen en la comunidad, se repliquen en otras empresas y sobre todo mejorar las condiciones de vida de esta familia, una mujer cabeza de familia que tiene sus cinco nietos, su hija y además otros hijos que tienen, que estaban viviendo en unas condiciones, se puede decir, infrahumanas. Oleonorte unió sus esfuerzos y hoy en día hacemos entrega de esta casa acondicionada para las necesidades de ella y de sus hijos y sus nietos con sus camas, sus ventiladores, su cocina, su comedor y demás situaciones que se le brindaron. La alcaldía, en nombre del alcalde Manuel Pradilla, nos brindó lo que fue la nevera, los utensilios de cocina y demás. Y seguimos acá trabajando por el construyendo país, lo digo yo, construyendo país por una comunidad más sana, por unas condiciones mejores todos los días, mejorar las condiciones de nuestros niños y niñas y adolescentes y sobre todo de nuestros adultos mayores. Este es el primero de muchos frutos sociales que va a tener Oleonorte. El alcalde Manuel Orlando Pradilla García agradeció esta obra por parte de Oleonorte y se unió donando el mercado, algunos electrodomésticos y la nevera que estrenó la señora Rosalía. Le damos gracias a Dios porque nos permite estar haciendo un acompañamiento acá de una gran obra social que adelantó la empresa Oleonorte bajo la dirección de su gerente. La ingeniera Angie Pérez. De verdad que hoy a esta familia, a Doña Rosa, a Yuley y a sus nietos, les están entregando una casa, una casa en todas las condiciones para vivir, para que sea el cambio total de esta familia que por muchos años, como lo manifestaba Doña Rosa, había tenido la oportunidad de tener una casa propia. Hoy, esa gran labor que exalto como alcalde del municipio del Zulia y como un habitante más de él, de esa gran labor y de esa gran gestión que realizó la ingeniera Angie desde la fundación que tienen en la empresa Oleonorte. Hoy se está haciendo realidad un sueño de esta familia que venía en unas condiciones totalmente pésimas y que no tenía ninguna opción, ninguna oportunidad para el cambio de vida. Hoy se hace realidad. La administración municipal en algo muy muy mínimo, pero también hace parte de esta vinculación junto con las empresas municipales en Zulia y la S. Hospital Juan Luis Londoño, donde contribuimos allí para llegar con una dotación para que su casa quedara completa, amueblada. A la administración municipal, extenderles la gratitud por el aporte en que todos se particularon con el mercado para que no solamente se entregara una casa, sino que también para que tuviera su alimentación. Desde luego, reitero y exalto esta gran labor de la empresa Oleonorte bajo la dirección de la ingeniera Angie Pérez, que es nuestra gerente, y esperamos que esta no sea la única obra, sino mucho más. Gracias, Señor Todopoderoso. Los estimo y los amo y que Dios los cuide, donde quiera que vayan, donde quiera que vengan. Porque yo nunca, jamás, de que estoy viviendo por acá en esta zona, había tenido una vivienda como esta. Tan solo hoy, mi Dios Poderoso. Hoy, mi Dios Poderoso. Hoy, mi Dios Poderoso.